¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy nuestro amigo OneMore1988. Espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión vamos a hacer una cacería en billetes de 20 dólares. Así es que espero que salga algo bueno. Si es así, pues se los estaremos compartiendo con muchísimo gusto. Recuerden, si les gusta esta clase de video, por favor háganmelo saber por medio de los comentarios y seguiremos subiendo más contenido similar. Así es que comencemos. Vámonos a ver qué nos da, ya que en los otros videos no tuvimos suerte. Vamos por aquí con el 91340797. Nada. 394528. En este caso, nada tampoco. 92380191. Nada. Tenemos por aquí una firma. 105. 1025. ¿Panzona gris? Ah, la gente con sus autógrafos. 62, 16, 71, 59. Tampoco. A ver, 09383840. A ver, hubiera sido aquí un 9 o acá un 4 y hubiéramos hablado de algo considerable, pero no. Nada. Vamos por aquí. 39542682. Nada. 32186836. Tampoco. 53374092. Por el otro lado. Nada. Nada. 040667197. Nada. 486767. Ahí está. 3690. Nada. 15983645. A ver, también voy a explicar por qué los volteo, por qué les hago esto. Muchas de las veces hay billetes que tienen un error que cuando tú los volteas, si nosotros le damos la vuelta, el billete queda bien, miren. Si le das la vuelta. Entonces, hay muchos billetes que al darle la vuelta así y cuando lo giras, la imagen de atrás queda de esta forma. Para que no se confundan, vamos a agarrar otro billete de aquí, que es uno normal y en lugar de lo vamos a empalmar. Entonces, muchas de las veces la gente no presta atención a este tipo de errores. Entonces, cuando tú tienes un billete, digamos que este sería uno solo, al momento que lo giras así, queda de esta forma. Entonces, esto está mal. Esto es un error también. Es un error de rotación. Así es que busquen esa clase de billetes. Si ustedes giran el billete y les queda así, les tiene que quedar de esta forma. Tiene que quedar al revés, literalmente. Patas para arriba. Si les queda así, en lugar de patas para arriba, entonces ustedes tendrían un billete con rotación. Por eso es que los estoy girando de esta forma. Para que ustedes vean, a ver si tiene algún error de este tipo. 88, 34, 38, 25. Nada. 20, 73, 33, 61. Nada. Año 2017. A ver, año 2013. A ver, 14, 09, 64, 0, 0. Nada tampoco. 71, 64, 40, 47. Nada. 65, 78, 26, 81. Nada. 32, 24, 38, 37. Nada. Este ya está un poco dañado y aún así no tiene nada, compañeros. Está dañado de acá. Lo repararon. Nada. 81, 36, 50, 83. Nada. 52, 31, 56, 10. Tampoco. Ah, 0, 9, 0, 6, 80, 84. Nada. Hoy andamos aladitos. 33, 17, 33, 4. Nada. 19, 36, 03, 50. Nada. Nada. A ver, a ver. 222 o 2, 2, 2, 2. 98, 36. No, nada. 29, 78, 74, 16. Nada tampoco. Uy, aquí tenemos algo que hubiera estado bien, que hubiera sido otros dos ceros en lugar de cuatro. Y hubiéramos tenido una buena serie alta, pero no, desafortunadamente no. A pesar de que tiene todos esos números, la verdad no es tan extraño. Ah, de hecho es común. Tampoco. Nada, tampoco. Nada. A ver, por aquí. Nada. Nada. 72, 20, 96, 68. Nada. 17, 23, 0, 0, 46. Nada. 52, 52, 69, 21. Tampoco. 77, 27, 0, a ver. 77, 27, 0, 6, 0, 6. Otro ejemplo de que hubiera sido aquí un 7. Hubiéramos tenido algo, aunque ya está muy dañado. Pero hubiéramos tenido un número de serie algo considerable. A 21, 0, 8, 81, 53. Nada. 56, 95, 58, 18. Nada tampoco. 40, 37. Nada. 90, 974, 85, 64. Nada. 42, 57, 10, 54. Nada tampoco. Tampoco dañado esto. Y no tiene nada interesante. Nada interesante. 55, 37. Tampoco. 0, 1, 75, 77. Nada. Tampoco. 82, 72, 33, 78. Tampoco. Nada. 52, 82, 0, 0, 1, 40. Tampoco. 21, 25, 0, 1, 41. Tampoco. 39, 53, 74, 75. Nada. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 3. Nada tampoco. Para acá vemos. 27, 50, 14, 38. Nada. 26, 98, 91, 83. Tampoco. 73, 31, 50, 0, 0. Tampoco. 19, 0, 3, 20, 45. Nada tampoco. 77, 43, 0, 0, 15. Tampoco. 26, tampoco. Tampoco. Uy, creo que eran. No nos está saliendo nada, compañeros. Creo que hoy sí no nos está tocando absolutamente nada, compañeros. Nada. Nos están tocando puro nada. Puro billete cortado y pegado con Tay. Pero nada de ahí para adelante. Se nos quedan unos billetitos. Y no tenemos nada tampoco. Nada tampoco. Y por último, nada. Así es que a estos billetes no salió nada. Puedo creer. Nada, compañeros. Nada por aquí. Nada por allá. Así es que vamos a agregarles estos. A ver si tenemos suerte. Con esos de 100. A ver si nos sale algo. Y si sale algo, pues estaríamos mejorando este video. Porque por lo que veo no tenemos nada de suerte. Son billetes reales. Son de 100. Número de series. Nada. ¿Qué se busca en este número de serie? La estrella. Aquí donde se encuentra la letra A. Es lo que se está buscando. Ya que algunos son coleccionables. O números de serie muy, muy bajos o muy altos. Que sean extraños. O también algunos errores. Que pueden ser de impresión en este caso. Que también pueden hacer que valgan algo más de 100 dólares. Veamos que tampoco. Esto es simplemente una raya de alguien. No vale más por esa raya. Porque siempre me preguntan eso. ¿Vale más? No, no vale más. 18, 59, 28, 0, 8. Nada. 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 73, 98, 80, 0, 5. Tampoco. 92, 36, 97. Tampoco nada. Y por último. Nada. Así es que en este video. Estuvimos completamente salados. No nos salió nada. Ni en los de 20. Ni en los de 100. Así es que vamos a seguir con esta cacería. No vamos a perder las esperanzas. No tiene que salir algo. No tiene que salir algo por ahí. En algún video. Así es que nos vemos en el próximo video. Recuerden, comenten, califiquen y suscríbanse para más contenido de este tipo. Hasta la próxima. Adiós.